¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal Tu Estilo MRT. El día de hoy les traigo un sorteo, pero antes de que empiece con esta noticia que me tiene súper súper feliz para compartirla aquí con ustedes, las quiero invitar para las que no están suscritas en este canal para que lo hagan, es totalmente gratis. Les voy a dejar aquí un botón que dice suscríbete y si estás en un teléfono móvil, bueno, te voy a dejar el link de mi canal para que te vayas directamente y en el botón de arriba pues para que te suscribas, para que los videos te lleguen cada vez las notificaciones, para que no estemos tan perdidas. Y bueno, pues dicho esto, pues vamos a empezar este video. Y bueno chicas, vamos a empezar este video como lo vieron en el título, es un sorteo internacional, es en colaboración de la compañía InRestableMe que me mandó hace unas semanas un set completo de ferros, son ocho diferentes ferros para hacer rizos. Y bueno, aquí está el set completo y pues eso es lo que se van a llevar, es solamente una chica, sí, solamente va a ser una ganadora. Y aquí está, bueno pues este es el mío, pero la compañía tiene pues el que va a ser para la ganadora. Yo solamente le estoy mostrando el mío, les voy a mostrar una imagen que es lo que viene detalladamente. Incluso también les voy a mostrar un video como yo hice este peinado, muy muy rápido, muy fácil. Incluso también viene pues en este set, este guante, que para que nos ayuda para no quemarnos al momento de hacer este peinado, cuando usamos estas herramientas. Y pues se gira, llega a 450 grados de calor. Es muy fácil de quitar, de poner este cada tipo de ferros. Me gustó muchísimo ya que lo podemos estar utilizando con la familia, con las amigas, si tienes una boda, bueno pues ahí puedes estar jugando entre todas. Y si trabajas en esto en maquillaje, peinados, pues qué genial, lo puedes utilizar para tu trabajo. Bueno y si no, pues para ti, ¿no? Y bueno, pues las reglas son muy fáciles, solamente tienen que estar suscritas por supuesto a este canal y al canal de Irrestable Me. Les voy a dejar el link en la caja de descripción, incluso me tienen que seguir en Snapchat, en Instagram y ¿qué más? Y me tienen que dejar un comentario aquí en este video, aquí en YouTube, diciéndome su nombre, de dónde son y esto. Y ya están aquí, pues adentro en este sorteo. Tienen que tener este permiso de sus padres, han dado caso que seas una menor de edad. Y este video solamente, bueno, este sorteo solamente va a durar dos semanas y pues es todo así, súper, súper fácil. Y bueno chicas, eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Antes de que me vaya, quiero agradecer a la compañía por brindarnos este Keeper Music, este set para el cabello, para los rizos. Ya que se han portado muy, muy lindos, muy atentos conmigo. Y pues chicas, también les voy a dejar el link de la página para que vean más cositas que hay. Hay extensiones, esas extensiones son de la misma compañía. También venden esta plancha que se llama Diamond. Y se las recomiendo junto con pues todas las cositas. Este está estupendo, el de para los rizos. Les voy a dejar también un cupón de descuento, si es que se animan a comprar algo de ahí, se los voy a dejar aquí. Y pues chicas, pues mucha suerte a participar, solamente se vale una participación por persona. Y pues eso ha sido todo chicas, así que pues a participar y por las mejores de las vibras. Y pues nos estamos viendo hasta el próximo video. Besos. Bye.